Desde hoy se incorporan dos nuevas vacunas. Atención a esto, se trata la del meningococo y además se amplía la cobertura de la vacuna que previene el HPV. Esta última ya se aplicaba en mujeres y ahora se suman los varones que hayan nacido en enero del 2006 en adelante.